A todos nos gusta tener la manicura perfecta, forma parte de nuestra imagen y crea cierta impresión cuando conocemos a alguien. No solo es una cuestión puramente estética, las manos son una parte del cuerpo que utilizamos con frecuencia, así que es importante que las mantengamos limpias para evitar infecciones a la hora de comer o tocarnos cualquier parte del cuerpo. Te daré algunos consejos para que puedas pintar tus uñas de forma correcta y sin errores. Primero sumerge las uñas recién pintadas en un bol con agua y hielo, esto acelera el proceso de secado. También puedes utilizar un spray de aceite para cocinar sobre las uñas recién pintadas, esto ayudará a prevenir las manchas y hará más duradero el esmalte. Esto también ayuda a que el secado sea más rápido. Es fácil de conseguir en tiendas brillos que aceleran el secado. Estos tienen una consistencia aceitosa, por lo que usar el aceite te ayudará a que no tropices las manos con cualquier cosa, además de secarlas más rápido. Una técnica que quizás no conocías, pero que lleva mucho tiempo empleándose, son los diseños de uñas con sellos. Consiste en transferir un diseño a un tampón y aplicar este sobre la uña. El dibujo queda fijado sobre la superficie de la uña, consiguiendo buenos resultados. El dibujo ya nos viene dado, por lo que no se precisa tener conocimientos ni capacidades para dibujar. Cualquiera puede hacerlos. Estos diseños de uñas sencillos se pueden hacer en casa. Los dibujos pueden ser muy variados. Los diseños asiáticos tienden a tener motivos de base de líneas y puntos. Se debe rellenar con esmalte los dibujos que hay sobre un disco de bajo relieve. Se pasa el dibujo por un tampón presionando este sobre el bajo relieve. Se debe rellenar con beneficios. Vamos a empezar. Gracias. 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 La técnica del marmoleado al agua suena más fácil de lo que es, pero incluso las novatas pueden obtener bellos y creativos diseños. Vierte el agua en un recipiente. Confirma que el recipiente del agua es la temperatura ambiente Puedes rellenar el recipiente y dejar el agua respirar durante un tiempo O ajustar previamente la temperatura Limpia las uñas con una o dos capas de esmalte opaco de color blanco que hermoso Una vez que tengas varios anillos de colores usa el palito o un alfiler Y arrastra suavemente a través de los anillos hasta que se forme un diseño Luego coloca cada uña en la parte superior del diseño sobre el agua Dejándoles en el agua pero sin tocar el fondo Hasta que se borre el exceso de esmalte de la superficie Retira lentamente el dedo del agua y quite el exceso con el esmalte adherido a la piel Una nueva opción ha surgido recientemente Y estos son los esmaltes en polvo Su modo de aplicación es tremendamente sencillo Es apto para todas aquellas fashionistas sin pulso que se salen del borde Siempre que se pinten las uñas Porque únicamente bastará con darle un poco de top coat Y sumerir acto seguido la uña en un bote con esmalte en polvo Consiguiendo que este solo se diera a la parte de la que has pintado previamente Y sumerir velofacto del oña que ya es bayraba Victor